Habéis hecho labores de investigación, labores de información, o lo que tú quieras, pero hemos visto que ahora mismo hay mucha diferencia. Es más, ves que hay algunos medios en los cuales la línea editorial varía un poquitito, ¡pum!, cortado, y ponen a otro. Venga ya, hay una asociación de prensa que debería ser evidentemente... Hemos visto algunos casos de periodistas que han sido relevados por decir cosas incómodas, efectivamente. Justo, por eso digo que, al igual que en la policía hay un régimen disciplinario, que yo digo que es muy sectario igualmente, debería haberlo para el término periodista y, evidentemente, sancionar a aquel que no cuenta las verdades. Mira, yo siempre decía que cuando me leo, me suelo leer el ABC, el país, el mundo y la razón. Y hay algunas noticias que ni se parecen, Javier. Es decir, hay algunas noticias que no tiene que... Es la misma noticia y dices, ¿quién dice la verdad o cuál es la verdad de lo que están contando unos y otros? O sea, que al final dudas hasta de cuál es la realidad, digo porque no se suelen parecer entre ellas. A mí me parece lamentable. Y más que se venda algo, como dices, o sea, un presidente de España no es capaz de ir a... De ser recibido, no ya por el presidente de Estados Unidos, o por la secretaria de Estados Unidos, o por el tercero, por el cuarto, por alguien del gobierno de Estados Unidos. No es para que quiten, para decir que pidan por los aranceles, para decir que quiten los tal, para... ¿No puede ser recibido por alguien? Él, ¿sabes? Que el alcalde de Nueva York ayer o anteayer, igual, dijo también que no... Que había ido, que este hombre había ido a hacerse la foto. Así es. O sea, puro y duro. Y eso sí que no puedes venderlo como lo quieras vender. Ya digo, entonces yo no sé si medio millón de euros que se ha gastado. Bueno, aquí la gente dice que se ha ido a vacaciones, no lo sé, no voy a entrar en ese extremo. Pero me parece lamentable que, conforme estamos en España, conforme estamos españoles, conforme están las empresas españolas, no sea capaz de ir a vender el producto español, no ya el español, a vender el producto español, a pedir ayuda al gobierno de Estados Unidos, como número uno de la ley de la democracia, para que, no sé si libere impuestos a las empresas españolas, a aceituneros y demás, como están pasando, y que sin embargo vaya a reírse a...